Como es costumbre, al finalizar y dar previo inicio a cada temporada, los clubes buscan reforzarse para llegar en óptimas condiciones al nuevo torneo. El draft 2018 del Ascenso MX, que se efectuó el 7 de julio del 2018, los equipos de segunda y también algunos de primera división aprovecharon para hacerse con los servicios de diversos jugadores que estaban en busca de nuevos aires. Por parte de los Dorados de Sinaloa, su primer contratación oficial fue Facundo Juárez, Jesús Chávez, jugador que ya había pasado por las filas del Gran Pez. Otro viejo conocido para los de Sinaloa, Javier Baez, el tercero en sumarse a las filas de los culiacanenses, nativo de Argentina, Luis Jerez. Por último, pero no menos importante, el joven mexicano Diego Barbosa, en tanto que Atlético de San Luis, tuvo varios movimientos y el primero de ellos es exjugador del actual campeón cafetaleros, Noé Maya, el fichaje que sorprendió. A propios y extraños, el talento español se hizo presente y Unai Bilbao llega a las filas del Atlético de San Luis procedente del Athletic de Bilbao, continuando con las contrataciones jóvenes, llega procedente de Chivas, José Gurrola. El cuadro potosino también pensó en nuevas manos para defender el arco e hizo oficial la contratación del arquero Carlos Felipe Rodríguez. Continuando con los movimientos, se anunció al mediocampista Fernando Madrigal, quien llega de Mineros de Zacatecas, y por último, dieron la bienvenida al... Defensa mexicano, Giovanni León. Por su parte, el club Celaya también tuvo muchos altibajos en todas sus líneas, un cuadro muy reforzado de cara a la apertura 2018, la primera contratación oficial para los cajeteros, fue la de Alejandro Castro, procedente del Atlético de San Luis. Asimismo, se hizo oficial la llegada del centrocampista Juan Delgadillo, procedente de Venados Mérida, llega Alberto Sánchez para reforzar a los toros, por último, el joven mexicano Martín Abundiz, se suma a la lista de refuerzos para los... De Guanajuato, procedente del Toluca, para la causa del FC Juárez, hubo contrataciones que llamaron la atención, la primera de ellas fue la incorporación del delantero Edi Brambila, otro en sumarse a las filas juarenses fue Ricardo Chávez. El destacado defensa central mexicano, procedente de Dorados, Helio Castro, también se susma a los refuerzos de los bravos, el delantero argentino Gabriel Achen, es otra de las nuevas incorporaciones, procedente del actual campeón cafetaleros, llega Cristian Pérez, y pot último, procedente de Dorados, llega el joven mediocampista Ramón Ceja, en el Correcaminos FC. También hubo varias operaciones y que más destacó fue la contratación del delantero que... Fuera seleccionado SV20, Candido Ramírez, asimismo, llega procedente de Murciélagos el joven delantero mexicano William Guzmán, otro delantero al equipo, en este caso Ulises Briseño, quien viene de Venados para la causa de los cimarrones de Sonora, hicieron oficial la llegada del delantero Fernando Ojo. Renovando la última línea, llega el joven lateral Diego Guzmán, y reforzando el mediocampo sonorense, se incorpora Emanuel Segura. Mucha habilidad y desequilibrio es lo que se espera con el arribo del extremo Jonathan Martínez. Por último y cerrando el renuevo del ataque, otro extremo joven, Ronaldo Herrera, Venados no se quedó atrás e incorporó manos nuevas a su arco, hablamos del portero estadounidense Bernabé Magaña. Por la parte central del campo, llega para reforzar Juan José Miguel, el joven delantero Yajir Barraza, llega procedente del Atlético San Luis, incorporándose a la delantera también. Víctor Guajardo llega a reforzar a los de Mérida, en las filas de los mineros, dentro de lo más destacado fue el anuncio de la llegada del avión Ramírez. En Tapachula, lo que sorprendió a varios fue la llegada de un nuevo técnico, pues Gabriel Caballero anteriormente había hecho campeón al equipo de Ciapas. Sin embargo Irvín Rubirosa es el nuevo estratega del club verdinegro, Alfonso Tama y como refuerzo del mediocampo, para la Jaiba Brava, lo más destacado es la llegada del guardameta León Impineda. Zacatepec incorporó varios elementos procedentes de Chivas, Ronaldo Cisneros es de lo más destacable, así como también el Mochis Peralta, el defensa Abraham Torres Nilo, hermano del jugador de Tigres, Jorge Torres Nilo. Con ello, culminó el régimen de transferencias para los Equipos de la Liga de Ascenso MX, estos fueron algunos de los movimientos más relevantes, a espera de que los equipos contraten jugadores en el extranjero, en esta nota, Fútbol Ascenso MX Draft 2018 Liga MX.